La mujer está moviéndolo de ella, entregándolo de ella, moviéndolo de ella, rompiéndolo de ella, explotando botellas, moviéndolo de ella, entregándolo de ella. Papi Jaime, pero que tiempo que tú tienes que no ha visto a Linda. 15 días. Ya yo estoy desprogramado, no sé ni cuántos días han pasado, de tantos que no los uso ya yo los tengo oxidado, wow. Los dejo de la mano, los tengo gatao, 15 días que yo tengo y es que tú no los escuchas. ¿Cuántos días que tú tienes que no ha visto a Linda? 15 días, 15 días, 15 días. ¿Cuántos días que tú tienes que no ha visto a Linda? 15 días, 15 días, 15 días. Bájalo, 15 días, si moja la punta. Bájalo, 15 días, si moja la punta. Bájalo, 15 días, si moja la punta. Si moja la punta. Si moja la punta. Apúntalo, 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 apúntalo. 15 días, si moja la punta. Apúntalo, 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 apúntalo. 15 días, si moja la punta. Yo le dije relajando que tenía 15 días Pero el que anda bien montado, moja la punta todos los días Papi Jaime siempre anda en avería Yo no pago cabaña, yo se lo meto en el Kia Diablo, mami, qué bacanería Cuando te pongo en cuatro me grita la leche mía Diablo, mami, qué bacanería Cuando te pongo en cuatro me grita la leche mía Me grita la leche mía Yo no tengo 15 días, cada rando hay unos días Estoy matando pilas, mami, dime si no lo sabía El dueño de la calle, de la mami, de la vía Ando con papi Jaime haciendo travesuras todos los días Sí, pero le tenemos miedo a las menores Pa' uno coger 30 así que hay que tener cojones Mejor me quedo en la calle rompiendo los quitipones Buscando mujeres duras que muevan esos culones Están locos, partner, yo no duro 15 días En el barrio donde vivo todas las mujeres son mías Que yo tengo todos los trucos y hago pilas de avería Por eso es que yo te digo que no duro 15 días Cuántos días que tú tienes, que no habito a lindas 15 días, 15 días, 15 días Cuántos días que tú tienes, que no habito a lindas 15 días, 15 días, 15 días Bájelo, 15 días, si moja la punta Bájelo, 15 días, si moja la punta Bájelo, 15 días, si moja la punta Si moja la punta Si moja la punta Apúntalo, 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 apúntalo 15 días, si moja la punta Apúntalo, 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 apúntalo 15 días, si moja la punta Ya no paro en la papeleta, ya no hay riso, ahora ni coro en billo Ahora por donde tú pasas te vocean 15 días, ya tú no andas en el coro Ni tienes la manilla y las mujeres que tú aspiras Todas quieren ser mías Porque soy quien tiene el control Ando con papi Harmel, depopulador Todas quieren llegarle al menor Porque tengo el piquete y el truco en la vuelta En la menta hall Porque soy quien tiene el control Ando con papi Harmel, depopulador Oye, todos quieren llegarle al menor Porque tengo el piquete y el truco en la vuelta En la menta hall Cuántos días que tú tienes Que no habito a lindar 15 días, 15 días, 15 días Cuántos días que tú tienes Que no habito a lindar 15 días, 15 días, 15 días Bájelo, 15 días, si moja la punta Bájelo, 15 días, si moja la punta Bájelo, 15 días, si moja la punta Si moja la punta Si moja la punta Apúntalo, 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 apúntalo 15 días, si moja la punta Apúntalo, 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 apúntalo 15 días sin mojar la puta Dímelo mi nena, que lo que, Omar, la gente fuerte Ah, pónganse a trabajar y dejen los chimes Bajamos en alta pues, nos fumamos una vaina Ustedes saben quienes son, Mr. Larry Manuel 11 La Real Vuelta, el maestro 19, la mano que produce M19 Phil, en los videos Dímelo Joan, Jeremy Brown, en el instrumental